Efectivamente los mensajes ilustran esta polarización que hay en este país, en esta sociedad, al que no escapa el tema de los animales, de hecho fue uno de los primeros en generar polarizaciones. Alguien escribe acá lo siguiente, ¿y si al pitbull no lo están protegiendo sino que lo mataron? ¿No cabe también esa posibilidad? Alguien que se quiso adelantar y dijo, más que pericia, ni pericia, vamos por lo seguro. Un Alfredo García. O una tercera persona. Proviniendo de donde estaba, incautado según las palabras de la directora de la ONG, yo incauté el perro, ella no puede incautar nada, la orden de incautación era de un fiscal, si la hija le dio el perro porque un funcionario de la seccional firmó, también está en infracción, ahora va a tener dos problemas. Si el perro aparece, ¿cómo va a justificar? Nada más ella es responsable ante la ley porque se hizo cargo. Claro, y si no aparece también, porque ella está en desacato con la fiscalía, porque se llevó sabiendo que el perro estaba incautado y que en definitiva era una prueba dentro de toda esa escena. Bueno, pero ella puede realmente no saber qué pasó, o es cómplice. Si se lleva un perro que ya a priori estaba incautado porque había matado a una persona y era determinante lo que informa Forense, muerte por mordedura de perro, es determinante. Gómez se tiene que ceñir al código penal vigente. Pero, ¿por qué el perro estaba en poder de la hija y no fue llevado a una comisaría o a otro lugar? Ah, porque ahí hay otro problema del que no podemos hablar entre las notificaciones de Gómez a las seccionales, que ahí hay todo un tema, que no fue incautado primero, que fue republicana y luego la brigada canina, que el perro estaba agresivo, que no estaba agresivo. La verdad es que los perros y las incautaciones del perro, las detenciones, han dado bastante que hablar en este último tiempo. Hace poco se tuvo que encadenar una señora, la dueña de un pitbull, que también, ¿no? Pero no por matar, creo que por, no sé si una oveja o por algeato. Sí. Evocando ese tema, ¿estás de acuerdo con lo que decía esta señora públicamente de que el pitbull va a ser como uno lo críe, tanto que ella recomendaba prácticamente amamantar al perro? No, no, no. El tema del amamantamiento de un animal es, nuevamente, lo que siempre digo, proyectamos conductas humanas y humanizamos animales. No, es una conducta lógica. Yo no querría mencionar otra palabra, que podría seguir extendiéndose cuando una mujer amamanta a un perro. Pero, digo, a ver que entiendan las redes bicheras o animalistas. Los animales son animales, no son humanos, no nos ven como humanos, no nos ven como un alfa, nos ven como otra especie que estamos allí, a la que obedecen o no obedecen, de acuerdo a cómo los criemos y demás, que eso sí es cierto. Y que nos quieren, y que nos pueden querer también. Por supuesto, obviamente, digo, en las terapias asistidas se ve esa gran emocionalidad que hay entre perro y humano, y bueno, pero que una persona salga a decir es bueno porque lo cría amamantando, no, eso es un disparate. Muy grande, que ni siquiera debieron haber visto tampoco sus hijos, no es un acto natural. A ver, demos vuelto las cosas. La señora pone a sus bebés a que los amamante una perra que tiene, no es normal. No es normal como lo que yo te decía fuera de cámara, por lo cual no podés hablar normalmente con sectores tan radicales. Que te dicen, por ejemplo, en el caso de las ratas, en diversas ONG, que es un gran problema, casi todas están fuera. Ratas del tamaño, más grandes que gatos míos. Los animalistas que realmente, textual palabras, defendamos a todos los animales, defendemos toda vida, por lo cual ninguna ONG y o refugio va a matar las ratas... ¿Pero son refugios de ratas o de perros? De perros, pero hay más ratas que perros. Entonces, van a defender a ultranza las ratas porque además son grandes madres. Y hay que tener en cuenta que una rata madre muerta deja sus cachornos. Es muy fuerte. Entonces, muchas veces en otros medios hemos hablado de las patologías en las redes bicheras. Y lo hay. Yo no comparto el pronto extremos del señor García, pero sí... El señor lacra, como le dicen. No, pero sí que hay una cosa. Pierden el rumbo cuando no defendemos a nuestra propia especie. Entonces, mañana se suelta un tigre de bengala y lo dejamos vivir, aunque mate indiscriminadamente una aldea entera. No, no. Es un disparate. ¿Vero? No, yo la verdad que es un caso este que me confunde un poco, ¿no? Tiene un poco de mezcla de cosas que son preocupantes. Lo que decía recién, que hacía ese perro que hasta podía ser parte de prueba de una situación que hasta las pericias forenses no resolvieron, involucraba a otra persona. Era una señora que estaba amenazada por una expareja. Creo que hay muchos componentes. Uno a veces tiende a lo tragicómico y esto no es tragicómico. Hay una muerte, ¿no? Hay una persona muerta. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Hay muchos heridos. Como quedan poquitos minutos, me gustaría que aquí nuestra invitada recomiende qué tipo de perro tendríamos que comprar. Porque también hay una situación que se da, es que se pone de moda el pitbull. Y todo el mundo va y compra el pitbull. Tal vez no sea... Claro, esto se ha dado como si compro un auto. ¿Qué recomendaciones para la familia respecto a ese tipo de actitud que tenemos con que el animal es un objeto? Compramos eso sin tener ninguna consideración. ¿Usted recomendaría tener un pitbull en su casa? La raza más amigable, digamos. Y razas amigables, o sea, todo animal tiene inconductas. Inconductas en algún momento, como tenemos nosotros cambios. Y razas accesibles son de gran alzada. El gran danés es una raza muy accesible. El propio vejero que puede tener actitudes a veces de dominancia y demás es una raza accesible. Los golden y los labradores que tanto vemos en las películas son razas accesibles que tienen también. A veces pueden tener sus reacciones como todas. No recomiendo razas pequeñas que son muy agresivas algunas. Que, como decían acá, claro, nos muerde un chihuahua, nos va a hacer una heridita, nos muerde un doberman. Yo, en particular, o sea, primero pienso que los criaderos deben ser regulados. Las perras deben tener dos apariciones en su vida y castrarse. Y hay algunas razas que deberían ir fomentándose su desaparición. Por favor, aclaro para que no me apedreguen en la calle. No matándolos ni con rifles sanitarios ni con nada. ¿Pero el pitbull sería una? El pitbull sería otra. ¿Graciano? ¿Hablemos de perros o hablamos de humanos? Porque yo, que hace tiempo, en fin, me he interesado por este tipo de reacciones que veo en las redes sociales y en los medios, siempre me ha llamado la atención la pasión, el fervor y a veces hasta la irracionalidad que se pone en este debate. Y entonces, vuelvo a preguntarme, desde que empezamos a hablar de este programa, ¿estamos hablando de ese pitbull o estamos hablando de los seres humanos? Y de nuestra relación con los perros. O de algunos seres humanos con su relación con los perros. Porque es curioso, me llama la atención y realmente no tengo una respuesta. Simplemente observo la realidad y saco esta conclusión. Los temas con los animales despiertan unas pasiones profundas en determinadas personas, muy profundas, que además transmiten sentimientos profundos. O sea, evidentemente cuando se pone pasión en algo es porque hay un sentimiento interior que lleva a esa actitud de pasión. Sinceramente, me declaro ignorante. Veo el fenómeno, no entiendo a qué se debe. Hay personas con las cuales el tema de hablar de los perros o los gatos genera una situación de incomprensión mutua. Bien. Y yo realmente prefiero eludir el tema porque no tengo una respuesta. No sé cómo funciona esa... Al turco tampoco lo tenés. ¿Cómo? Al turco no lo tenés. No, al turco no lo tengo, pero digo, tengo una perra, me llevo bien con mi perra, la quiero, pero no me convierto en defensor de todos los animales del mundo, simplemente porque quiero a mi perra. Laura Falco, especialista en comportamiento animal. Juan Miranda, director del Instituto de Educación y Protección Animal. Sí. Una última cosa nada más. Hubo, esto desencadenó en todo una problemática que también es importante con respecto al abandono de los pitbulls y a aquellos dueños que los quieren dar en la adopción. Ah, hubo como una corrida así de gente que se quiere deshacer de sus pitbulls. Es bastante importante estos últimos días. Entonces, digo, que la persona, aquel dueño de ese pitbull, bueno, que consulte con su betenero de cabecera o que vaya a un experto, porque se pusieron como a ver determinados detalles que antes no le veían en el animal, pero eso les causa miedo. Entonces, les genera dudas y prefieren deshacerse por el que viene el nieto, por el sobrino, por el hijo. Pasó cada vez más las razones por las cuales, por el bien del propio pitbull y de todo el resto de la sociedad, el que tiene al turco que lo entregue y que se termine de periciar como corresponda y que se tome la medida que se tenga que tomar. Y no dejar a toda la sociedad en paranoia. Un perro es un perro, no es la raza entera. Tenemos que cerrar. Muy importante nada más, Victoria. Solamente, en lo que ella dice en la elección de una raza, las posibilidades que también tiene uno de tener un animal, bien o no. Exacto. Muchas gracias, de verdad, a los dos por habernos acompañado. Gracias a todos en casa por estar aquí del otro lado. Más allá de que cada uno tiene su idea y sus razones, gracias por sumarse al debate. Hasta mañana. Entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sur.